Los panfletos que por estos días ruedan en Urrao por algunas aplicaciones de mensajería instantánea, anuncian a prostitutas, drogadictos y ladrones que se acerca su hora, asimismo fijan un toque de queda donde nadie debe estar después de las 10 de la noche deambulando por las calles. Al parecer es una forma de la ciudadanía reclamar más seguridad al Estado colombiano y por lo tanto han acudido a este tipo de mecanismos o de formas de hacerlo. Según información de las autoridades, este volante solo ha sido visto en medios magnéticos, más no físicos y descartan que se trate de advertencias provenientes de grupos delincuenciales. La verdad este tipo de panfletos están utilizando personas inescrupulosas con el fin de infundir temor en la ciudadanía, no tan solo en el municipio de Urrao, sino en diversos municipios de aquí del departamento de Antioquia. Estos al parecer están siendo difundidos en diferentes municipios del departamento, así lo habría manifestado la gobernación. Al igual no se desestima por parte de la Policía Nacional seguir realizando los planes tendientes a la verificación de este tipo de panfletos. Ya se avisó a la Dirección de Inteligencia Policial para verificar de pronto por la interceptación de comunicaciones, lograr esclarecer quién fue la persona que empezó a difundir este tipo de comunicados.